Juan Carlos Arias, Director General de Adaptación Social, habló de un cierre técnico del sistema penitenciario por hacinamiento crítico, en que se encuentran y podría generar la liberación de personas privadas de libertad. La declaración la dio ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que analizan el expediente 23.688, Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Cuando, como ha ocurrido antes, se señale lo que ya nosotros incluso podríamos sostener como el cierre técnico del sistema penitenciario, bajo la figura de hacinamiento crítico, se va a ordenar la liberación de personas privadas de libertad. Creo que nadie quiere en el contexto que está el país en este momento que eso ocurra, porque la salida o el egreso de las personas privadas de libertad que ingresaron al sistema penitenciario debe ser aquella que está bajo el plan de atención a los que ellos se someten y que sigue los principios fieles del proceso de inserción social. En algún momento, en otra sesión acá con todos ustedes, yo hacía la mención de que no era posible que ningún sistema penitenciario sobreviviera si el pensamiento era que no necesitaba tener la autonomía suficiente para desarrollarse. Mencioné también, recuerdo que este sistema penitenciario ha sido y debe seguir siendo un modelo para Latinoamérica y para el mundo y que es posible porque hay una serie de buenas prácticas que lamentablemente dejaron de hacerse. Según Arias, con esta iniciativa se le dan mayores herramientas para evitar problemas presupuestarios y que el sistema está apenas respirando. Datos del Ministerio de Justicia indican que la capacidad del sistema penitenciario es de 13.177 personas y cuentan con 17 centros cerrados y todos en malas condiciones. La Presidenta de la Comisión, la Diputada Gloria Navas, consultó sobre la afirmación de que el sistema está apenas respirando. Usted acaba de decir una frase que me interesa que aclaremos para inicio de una discusión que produzca bastante fruto en esta mañana. Usted dice que no nos ponemos de acuerdo. Está hablando de todos los poderes, de quién no se pone de acuerdo o con quién. En la administración del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque hay dos que estamos en un escritorio, bueno yo soy de campo y ellos también, pero que queremos tomar la mejor decisión y como las normas no permiten tomar decisiones separadas, entramos en choque. Es complicado. Es complicado cuando también muchas cosas que están acá tienen un nombre y se llama presupuesto. Las cosas no se hacen porque no hay presupuesto. Pero cuando usted es un juez de la República, le dice, tiene dos meses para dotar de cámaras a todo el policía penitenciario o tiene dos meses para mejorar la infraestructura, qué complicado, porque todo esto es por presupuesto. Y si yo no cumplo, ¿a quién acusan de desobediencia? Y yo digo, es que es bonito administrar desde fuera del sistema penitenciario, pero los que estamos adentro y los que estamos tomándonos el café con el agua y el café en polvo que podemos comprar, somos los que tenemos el problema. Y eso es lo que yo creo que hay que solucionar definitivamente para decir, no, o es competencia propia toda del Poder Judicial o lo vamos a asumir en el sistema penitenciario. Lo que no quiero es algo compartido que permita luchas, ambas con muy buena intención, pero que afecten el servicio. El diputado de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, preguntó sobre los recursos para el sistema penitenciario. Consulto, señor ministro. A nivel de gobierno, el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, el presidente, le está dando los recursos que usted necesita para poder atender sus obligaciones, sus necesidades y poder brindar ese servicio que tanto necesitamos. A nivel de Ejecutivo se destinaron más recursos este año, el 24, para el sistema penitenciario. Pero recordemos que lo que yo estoy hablando no es inyecciones mínimas. Estamos hablando de… La pregunta es si le dieron los recursos que usted está solicitando. Si el Poder Ejecutivo le dio lo que usted necesita para… Qué complicado responderle esto porque vea, y voy a ser claro, yo no quiero hacer esto una lucha política. Usted sabe que remodelar el sistema penitenciario mínimo son 200 millones de dólares o más. Entonces, me dan dentro de las posibilidades. Yo lo que estoy advirtiendo acá es que requerimos hacer una reforma integral y que obviamente, ya lo he conversado con varios colegas de ustedes, ocupamos una cárcel nueva que nos permita poder trasladar unos 1.000, 1.500 privados para empezar a remodelar las otras, porque yo no puedo remodelar una cárcel estando ocupadas. El ministro de Justicia, Jeral Campos, aseguró que para reformar el sistema penitenciario nacional se requiere al menos de 200 millones de dólares. El legislador del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, cuestionó la falta de recursos para seguridad. En el 2023, ustedes tenían un presupuesto asignado de 193.408 millones de colones. En el 2024, tienen un presupuesto asignado de 200.473 millones de colones. Un incremento del 3.8% del presupuesto para el Ministerio de Justicia y Paz. 3.8% que envió el Poder Ejecutivo en la propuesta de presupuesto ordinario de la República a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué digo esto? Porque es el Poder Ejecutivo el que le corresponde establecer las líneas presupuestarias sobre las cuales va a dirigir el gasto público. Y me van a perdonar, compañeros y compañeras, pero yo sigo sin ver que el gobierno está entendiendo que estamos en una crisis de seguridad en el país y que esto no se va a resolver con un poquito por aquí y un poquito por allá. Ayer, la Comisión de Asuntos Ascendarios desgraciadamente rechazó un pliego de mociones que incluían incluso 2.500 millones más para el Ministerio de Justicia, lamentablemente, pero la voluntad de la mayoría y hay que aceptarla. La iniciativa que se discute busca regular el Sistema Penitenciario Nacional en su competencia funcional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad o entornos sociocomunitarios. Establece además que toda persona adscrita al Sistema Penitenciario Nacional goza de los mismos derechos y garantías individuales, sociales, culturales, económicos y políticos de los que son los titulares, los habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la privación de libertad o condiciones imputadas por las autoridades judiciales a cada persona en particular para la ejecución de la pena. Según datos expuestos en la Comisión, están ingresando cerca de 150 personas privadas de libertad por semana al Sistema Penitenciario. El diputado del Pusco, Horacio Alvarado, presentó una serie de dudas sobre la propuesta de ley. Este proyecto, el 23.688, lo que hace es quitar esa figura, dejar solo una estructura y bajo esa estructura manejar todo el sistema. Pero aparte de eso, veo otro problema que no lo resuelve este proyecto de ley, que es la condena que dan los jueces de acuerdo al criterio del Instituto Criminológico. Porque ustedes pueden decir, no, este no sale, pero el juez le dice que sí sale. O este sí entra y ustedes no tienen cómo tener espacios para esta gente. Y otra cosa que me preocupa, que no está en este proyecto y que no hay resorte de este proyecto de la parte financiera. ¿Verdad? ¿Qué hace con una excelente infraestructura? ¿Qué hace usted con quitar esa otra cabeza? Si resulta que usted no tiene la parte financiera. Los legisladores también dictaminaron de manera afirmativa el expediente número 23.608, reforma del artículo 36 de la ley número 8.000, creación del Sistema Nacional de Guardacostas.